Estamos en el choco de Fredo Burger y nos vamos a comer una hamburguesa especial de chorizo que nos está preparando aquí el señor Antonio, para mi cajita y la gorra viajera. ¿Qué es lo que lleva la hamburguesa? Lástima que las aplicaciones no transmiten el olor. Lleva tomate, cebolla, repollo, papita, huevo, tucineta, aguacate, queso amarillo, lechuga. ¿En cuánto tiempo sale la hamburguesa? Cinco minutos. Comida callejera a la orden. A la orden. A la orden, señorita. Un lugar extremadamente limpio, bien mantenido, tienen punto de venta, tienen para tomar bacon, malta, de todo. Estamos en la diagonal de lo que era el edificio Moiné, en la esquina de las Mercedes. La calle se la digo después porque ahorita no la sé de memoria. Después le pongo la coordenada del kiosco para que puedan llegar con el EPS. Aquí, ¿qué le está echando? Aquí. Aquí.